Ok, que dale a ese, y de para el otro. Pobretto. 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 Hay que darle a estos tres para poder abrirme. Pobretto. 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 ¡Lion, ya vienen! ¡Ah, la diversión! ¡Cuidado! ¡Ahora, ya! ¡Déjame, Juan! ¡Déjame! ¡No! ¡Lion! ¡Abandonar! ¡Diablo, no! ¡Por favor, para! ¡Ayuda! Ashley, ¿estás bien? Sí, gracias. ¡Abandonar! 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 ¡Shhh! No hay buris que ocupar ¿Qué te da vida? ¿Bien? ¡Parte, parte! ¡Parte, parte! ¡Shhh! ¡Shhh! ¡Oh, señor! ¡Somos tu ganado! ¡Oh, señor! ¡Somos tu matriz! ¡Que los muertos se consagren al señor! ¡Oh, señor! ¡Somos tu ganado! ¡Somos tu ganado! ¡Venga! ¡Muy watts! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí no, ahí está bien! no 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 ¡Joder! No sabía. ¡Dios! ¡Mierda! 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 y 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